Lo agarraron de la lengua y ahora mismo guarda prisión. Entonces, ¿cómo está la cosa pa' ti, pajarito? Canta, pajarito, canta. O si no, ya sé. Vamos bailando. Pégate el ritmo de la corrupción, pues, Carlitos Polin. Baila, vamos. Enséñame a bailar bonito, suavecito, despacito. ¿Cómo bailabas por acá? Canta, que lo apetito, ¿por qué te caiga? Y es que lo que más te ha gustado, ¿verdad? ¡Es billoso! ¡Ay, Carlitos! ¡Ay, Carlitos Polin, 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 suavecito, baila bonito! Ay, yo me quise que baila bonito, qué ritmo, ¿verdad? A ver, abajo, abajo.